¡Suscríbete! Y por supuesto disfrutando de mayores, de niños que hacen de esta competencia. All Power Equipamientos. Visitanos. Telefono 226610 o en nuestra web allpower.com.uy ¡Mirá que caña de jugada que tiene! ¡Mirá cómo lo trabaja! ¡Mirá que caña de jugada que tiene! ¡Estoy asustando en la junta, sí señores! ¡Vamos amigos! ¡Hugirá el único! ¡Gáñame los en segundos! ¡Con tiempo! ¡Nosespère! ¡Plug Berlón, minuto! ¡Mirá que caña! ¡En los antiguos, Mirá que caña de jugada ¡Va, porặc, por Orleans! ¡Ve, la cabal responses ¡Hay sangre de gente del campo! ¡Era la cabalega producción, ∑... ¡Viemos trabajando! ¡Vamos, reminders! Te felicito, te pasaste. Muchas gracias. Estuvo lindo el recorrido, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Cuántos años tenés? Siete años. ¿Siete años? ¿Y de dónde sos tú? De Soriano, Palmitas. De Soriano, Palmitas. Y hace años que andás a caballo, desde muy chiquita, ¿no? Desde un mes. ¿Ah, sí? ¿Y a la escuela, a qué escuela vas? A la escuela 67, Parado Olivera. ¿Le vas a mandar un saludo a la maestra? ¿Cómo se llama? Sheila. Sheila. Bueno, un saludo para Sheila entonces. Y bueno, te vas cargadita de premio, ¿eh? Sí. Bueno, que pases bien. Bueno, muchas gracias. Fernández se lleva entonces el primer premio en esta casa. Es muy importante que la familia apoye. Es muy importante que los abuelos, que los tíos, que los hermanos, que estén, para impulsar a esos chiquilines a que hagan esta actividad. Obviamente que hay un sacrificio atrás. Exacto. De tiempo económico. Hay gente que viene de todos los departamentos. Soriano, Rivera. De muy lejos. Que tienen que dejar sus trabajos, sus hogares para venir acá. Entonces, es muy importante que nosotros, los medios de comunicación, como lo sos tú, uno que también, nosotros también trabajamos en la comunicación, le demos para adelante. Pero le demos para adelante, no solo acá, en el día, sino que estando en el día a día con ellos, hablando con ellos, impulsándolos. Y bueno, y seguir manteniendo esto, ¿no? Seguir manteniendo lo que son estas actividades. Mirás para los costados y está lleno de gente. Mucha gente. Llena de familia. Ya sabés, en Galicia 1115 está Daniela Prameán. Seguimos en la Expo Bravo. Vamos a disfrutar de la nota con un chico. Un chico que tiene 14 años, que bueno, viene del norte, estuvo participando en diferentes actividades. Estuvo también en Jesús María, el Escamilo. Vamos a disfrutar de esa nota porque tiene un mensaje muy especial. Un gran campeón con 14 años. Lo escuchamos entonces. Agrovial Repuestos. Sí, vine a competir acá en el Prado, con razas. Y bueno, quería comentar que fui a Jesús María, el 20 de agosto fui a competir allá. Fui a defender mi país, mi pueblo. Estuvo buenísimo. Nos enteramos que el sábado, a ver, contanos, el sábado estuviste primero, ¿no? En la categoría menores. Sí, el sábado clasifiqué campeón para el domingo. Gané el sábado y el domingo salí segundo. Siempre en la categoría menores. ¿Qué edad tenés tú? Yo tengo 14. ¿14 años? Sí, en la categoría menores siempre. Y me imagino que mucha gente para agradecer, porque, digo, tú de Tacuanembo para ir a Jesús María llevar tu caballo no fue fácil, ¿no? No, no fue fácil. La verdad que gracias al presidente de la República, Luis Lacalle Pau fue el que me ayudó. Te cuento, en la patria gaucha, en el desfile, fui y le dije que me ayudara a pasar mi llevo. Y me dijo quién me iba a tener en cuenta y quién me iba a llamar. Y así fui y me ayudó. Así que el presidente de la República te ayudó, porque, claro, es muy costoso ir a Jesús María. Hay que hacer todo el trámite para cruzar tu yegua ahí en el puente también. Y, bueno, la presidencia de la República en esta oportunidad, entonces, te ayudó para que participaras. Y, bueno, qué mejor que primero el sábado y segundo el domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, principalmente con mi yegua y mi padre, que me apoya. Mi padre siempre apoyándote mucho. Y, bueno, la verdad es que nosotros, orgullosos, levantaste el pabellón allá, me imagino, ¿no? Sí, levanté nuestro bandera de Uruguay. ¿Sí? Sí. Bueno, que pase bien y, bueno, mucha suerte hoy. Y me imagino que el año que viene estás en Jesús María de vuelta. Sí, tengo las invitaciones para ir de vuelta y vamos a ver si puedo ir de vuelta. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Otra actividad también de estas dos razas, Paimhor y Apalusa, es apartado de ganado también. Estas actividades que son actividades de diferentes, funcionales de la raza, ¿no? Mucho público disfrutando de la destreza de estos jinetes en las diferentes razas. Los ladan cualquiera, ladan solo los que montan a caballo y tienen el valor. Un balance de todo esto que me imagino que debe estar muy feliz, ¿no? Sí, la verdad que fue una muy buena exposición. Hicimos una buena presentación de morfología y también unas funcionales con muy buen nivel. La verdad que estamos muy contentos y gracias al apoyo de la gente, todos estos gurises que nos vinieron a ayudar hoy a competir, que la verdad que estamos muy contentos. La verdad, dejo la palabra a Emiliano que fue el que armó todo este show de las pruebas de rienda. Emi, bueno, ya hablamos y dijimos que realmente trabajaste mucho, te llevaste varios premios, pero más allá de eso, de que esto no muere, porque la verdad que con todos los niños, con todos, es fabuloso, ¿no? Sigue para adelante la motivación de toda esa gurizada nueva, la verdad que es maravillosa. Nos da ganas de seguir haciendo estas cosas y agradecer de vuelta a todos los competidores y las cabañas que anotaron, que pusieron su granito de arena, que fueron los que hicieron posible que todo este evento hoy fuera lo que fue. Así que unas gracias enormes de vuelta. Agrovial Repuestos. Y de esta manera llegamos al final de un programa más, espero les haya gustado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre. Nos vemos entonces en 7 días.